La Llamada La Llamada de la Selva. La Llamada de la Selva. Skagway, primera parada en el largo camino hacia las minas de oro. ¡Fuera! ¡Tira! ¡Fuera de aquí! De acuerdo, me voy. Me iré sin me harán ganas. Me iré como un caballero. Silencio todo el mundo, damas y caballeros, prestadme atención. Estáis a punto de contemplar por última vez la hermosa cara del señor Thornton, así que aprovecharos bien de ello. Pero en un último gesto de demencia, el señor Thornton nos invita a todos a acercaros al bar y tomar una copa con él. Calma, listos, vamos, vamos allá todos. Hola, Tex. Hola, Golfo. ¿Me han dicho que te vas a casa? Sí, en el barco de mañana. No hace falta que te desees suerte. Ya te habrás ocupado de ello. Dadme las calles de mi ciudad en una tarde cálida y quedaos con todo el polvo amarillo a este lado de Seattle. Parece como si aquí solo viniesen los nostálgicos y que todos los nostálgicos del mundo se hubieran dado cita aquí. Sí, guárdame esto hasta la hora de irme. Me pesa mucho. De acuerdo. A quien pueda interesarle. Han muerto tres intentando abrirla. Parece que se han vuelto en contra suya. Tome. Sí, gracias. Deme algunas fichas más. Quiero pagarme el pasaje de regreso. Aquí tiene. ¿Deje de regreso? Abandona antes de que te quedes sin Blanca. ¿Qué te ocurre? ¿Cabas tu propia fosa? Venga, vamos allá. Sigamos jugando. Mi suerte me abandona. Espero que le sonría la próxima vez. Sí, eso espero. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Adiós. Jefe. Mi estómago quiere saber cómo estoy de crédito. Si tienes el estómago lo mismo que tu crédito, vivirás 100 años. Gracias. ¿Alguna vez te hablé de mi abuelo? Murió cuando tenía 106. ¿Y qué interrumpió su juventud? Dejó de beber. Así que te han dejado limpio. Mala cosa. Ya encontraré dinero para reemplazarlo. Hombre, señor Thornton. ¿Ya no se habla con los amigos desde que es usted rico? Shorty. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Tómate un estimulante. Gracias. ¿Cuándo has salido? Esta tarde. Sabe una cosa. Estas cárceles de por aquí no son tan cómodas como las de Nueva York. La mejor celda que he visto estaba en la comisaría de Coney Island. Sí, te encerraron por abrir el correo. ¿No? Un gran error de la justicia. Escuche. Todo lo que hice en aquella ruta del correo fue curiosear un poco en algunas cartas. Sabe, señor Thornton, uno se siente muy solo en aquellos parajes y, bueno, me senté leer un poquito como si fuera una biblioteca. Las cartas son privadas, incluso por aquí. Si hubiera sido menos honrado y las hubiera vuelto a pegar, no me habrían atrapado. Lo siento mucho. Pues yo no tanto. La carta que abrí era muy interesante. ¿Sí? Sí. Si no lo hubiera perdido todo, haríamos negocio. ¿Con el correo? Sí y no. Aquella carta valía por lo menos un millón de pavos. Gracias por el estimulante. Ya nos veremos por ahí. No, 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 no. ¿Queréis callaros? No oigo nada. Cargaos de aquí. Necesito pasta para llegar hasta Dawson City y luego mucho más allá. Parece interesante. ¿Y sabe una cosa? Cuando me pillaron y el juez me echó los seis meses, o como dicen los ingleses, unas cuantas quincenas, me hicieron un montón de preguntas tontas como cuántas cartas había abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo una pregunta que nadie me hizo. ¿Cuál? Nadie me preguntó qué había en esa carta. Oiga, aún le fían aquí. No me sorprendería. Aprovechemos ese crédito. Se llamaba Blake. Martin Blake. Tenía patillas pelirrojas y era tuerto. No veía bien de un ojo. Sí, sí, ya me acuerdo. Les dijo a todos que había encontrado una buena beta. Ese es. Enfermó durante el viaje, ¿sabe? Mientras venía hacia Dawson a registrar la propiedad. Escribió una carta a su hijo, John Blake, en San Francisco. Había escrito en el sobre que si algo le sucediera, la carta debería llegar a su destino. Así que el tipo la palmó y la carta fue enviada. ¿Y tú la miraste por dentro a ver si todo estaba en orden? Pero no era una carta corriente, sino más bien un mapa. ¿Sacaste una copia? Mientras me hallaba dedicado a esa tarea, sentí sobre mi hombro todo el peso de la ley. ¿Te quitaron la copia? No. ¿Luego aún la conservas? Otra vez no. ¿Qué hiciste con ella? Me la comí. Cuando empecé a digerir aquel mapa, se me subió a la cabeza. Lo tenía en el cerebro. Y mientras estuve encerrado, hice una copia de memoria. Y quítame la bota. Ahora verán qué buena memoria tengo. Y claro que hay aquí un par de cosas que no termino de saber muy bien lo que son. Mire, no sé si esto es una montaña o un río. Véalo. Y creo que por aquí había unos rápidos, pero no sé porque no recuerdo ningún río por aquí. Escucha, amigo, los cementerios de esta parte están llenos de chiflados por el oro. Tipos que se atiborraron de esperanzas, tuvieron sueños dorados y acabaron bajo una pila de rocas en el frío suelo. Yo prefiero el whisky. Es una forma más lenta, pero más agradable de morir. Aguarde un momento, señor Thornton. Hoy me ocurrió una cosa muy extraña. Muy extraña. ¿Sí? Sí, antes sí. Yo estaba de pie frente al Palace Hotel. Sin hacer gran cosa. Ya sabes, recién salido del talego y sin blanca, solo se puede estar parado y mirar y poco más. Sí. Pues no fue mala idea, porque así fue como me enteré. ¿De qué? Del hotel salió la chica más atractiva que yo jamás había visto. La seguía un tipo con aspecto digno de unos 50 años. Los dos se subieron a un trineo y se fueron camino de Dawson City. Gracias por los ecos de sociedad. Sí, pero aguarde, me puse algo nervioso. Entré en el hotel y miré en el registro. ¿Y sabe quiénes eran aquellas personas interesantes? El señor y la señora John Blake de San Francisco. ¿El hijo del viejo Blake? Espero a mi modesto estilo haberme hecho entender. Ya lo creo. Oye, si consigo dinero para un equipo, ¿cómo dividimos? A partes iguales. Hecho. Espérame, vuelvo enseguida. Oiga, nos llevan un día a la delantera. No es más que un albur. Eso es lo que me gusta. ¿Qué le ocurre a este perro? Lo siento, Jack, pero ya está adjudicado. Pertenece a una reata que vendí ayer. Pero puedo hacer una cosa. Aquí tengo un perro enorme que podría vendértelo por 50 pavos. ¿Pasa algo? Está sin domar y no creo que nadie lo consiga. Salvaje, ¿eh? Un San Bernardo. Buen animal, Joe. Está en huelga de hambre. ¿Se niega a comer? Solo los tobillos y las manos de la gente. Añora su hogar. Para mí que ha sido robado en alguna casa buena de por aquí. Nunca le hago preguntas a un perro. Un pura raza no significa nada para los perros de aquí. ¿Puestas a que le hago comer? Por mí, encantado. No tengo otra cosa que hacer en todo el invierno. Tráeme comida. Frank, almuerzo para uno. Milgen, desata al Gran Danés y tráelo aquí. Ponlo aquí mismo. Almuerzo para uno. Vale. Sácalo. Espero que sepas lo que haces. Y yo también. Muy bien, suéltalo. Que ese perro no se acerque a este trozo. Comerá regularmente. Me gustaría entrenarlo. Tiene una pinta estupenda. Frank, enciérrala de nuevo. Yo lo haré. Fíjate cómo se hace. ¿Quién de ustedes es el señor Groggins? Bueno, díganme, ¿está el señor Groggins? Me llamo Smith. ¿Están listos los habías y provisiones pedidos en mi nombre? ¿Por qué no me contesta Groggins? Habla mi idioma, ¿no es cierto? Sí, señor. Mire, ahí tiene todo su equipo. Un señorito, ¿eh? No tanto como parece. Si no es demasiado preguntar, señor Groggins, ¿bastará con seis perros? Podrán con toda la carga. ¿Conmigo también? Bueno, eso no lo sé. No parece que sea usted un hombre que sepa mucho de nada, señor Groggins. Pero sé que las personas que llegan hasta aquí no vienen solamente de visita. Avanzan o corren con los perros a veces abriendo trochas. Si va a llevar ese trineo, necesitará más perros y más comida para ellos. E hilo y aguja. ¿Para qué, mi avispado amigo? Para coser a los tipos que se deshagan de risa viéndole a usted. De vez en cuando alguien se ríe de mí. Pero por poco tiempo. Bien, los perros, los perros. Ya, trae a Fred y a Fruzzi. Oye, Joe, ¿por qué no le muestras al señor Smith este hermoso animal? Más vale que no, está salvaje. Mucho mejor. Bien, suéltale. Es un animal muy fiero, señor Smith. Suéltale, he dicho. ¿Cómo se llama? Le llamamos Buck. No quiero cargar con la responsabilidad, señor Smith. Porque es usted un hombre de poca monta. ¿Cuánto pide por él? 250 pavos. Lo compro, suéltale. Así que te llamas Buck, ¿eh? Aguarde un momento, señor Smith. Ese perro me costó mucho dinero. Yo pago mis caprichos, señor Groggins. Alto ahí. Ese perro me pertenece. Lo he comprado, Smith. Y no tolero que disparen a mis perros. Excepto en el caso de que yo dispare contra ellos. De acuerdo. Le doy el doble de lo que pagó por él. No está en venta. Como diga, buen hombre. Como usted diga. ¿No tiene otros? Estos irán bien. Engánchalos. Encargué que me trajeran de Seattle una bañera abatible. ¿No ha llegado? Así que era una bañera. ¡Una bañera! Amiguitos, perdéis vuestro acomodo. Salid de aquí. Aquí tienes, señor Smith. Creíamos que era algo para apilar leña. Ya sabe. El único baño que reciben los de por aquí es el sudor de su frente. Qué interesante. ¡Adelante! Ha sido un placer, caballeros. Un gran placer. Vaya idiota. A mí tampoco me gusta ver cómo matan a un perro. Pero 250 pavos son 250 pavos. De acuerdo. Dije que lo compraba y lo compraré. Un momento, jefe. No podemos perder el tiempo. ¿Quién pone aquí el dinero? Escúchame, eres mi perro y yo soy tu amo. Cuanto antes lo aprenda, será mucho mejor para los dos. Cuanto antes lo aprendió al etcétera. ¡Buenos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Quieto, quieto! ¿Se ha fijado? ¿Para qué diablos ha traído ese bicho? ¡A Daler no le gusta! ¡Peor para él! ¡Aprenderá a quererle! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos! ¡Quieto, quieto! ¿Qué te pasa? Casi me arranca la mano. Vamos, Grandullón. No queremos hacerte daño. Nosotros somos tus amigos. ¡Buck! ¡Vuelve aquí! ¡Buck! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos, chico! Nadie va a hacerte daño. Pórtate bien. ¡Buck! ¡Vuelve aquí! ¡Buck! Despídase de sus 250 pavos. Sí. Qué pena. Habría sido un gran perro. Ahora morirá por congelación o lo destrozarán los locos. Pobre bicho. Acá. Ahí van. No hay cu wherever. Vamos, precise tragedy. ¿Vamos! Acá. Un gran Peroso. No hay cu vicinity niis. Comber hubo. Acá. Todiene laputación ni autoarco. No hay cu Пос lä 20 de홈ste campo! Ponte cómodo, Buck. ¡Mire! ¡Lobos! ¿Está muerto? No, y en todo caso, sería muerta. ¿Sabe quién es? ¡La mujer de Blake! John, John, cariño, qué alegría. ¡Oh! Pensé que está mi marido con ustedes. ¿Le encontraron? Usted es la primera persona que vemos. ¿Qué le ocurrió a su marido? No sé. El viaje fue un fracaso. Perdimos casi todas las provisiones al cruzar el río. El hielo se rompió y algunos de nuestros perros murieron. Hace dos días mi marido salió a buscar comida y no ha vuelto. ¿Creen que ha muerto? Bien podría ser. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué podemos hacer? Llevarla a Dawson y dejarla allí. Sí, pero olvide una cosa. ¿Qué? Ella y su marido buscan lo mismo que nosotros, pero ellos tienen el mapa original. ¿Me ayudarán a encontrar a mi marido? No podemos hacer nada. Nos hallamos a mil kilómetros de ninguna parte. Habrá muerto de frío o por los lobos. Venga, suba al trineo. La llevaremos a Dawson. Pero es preciso que me ayuden a encontrarle. No está muerto. No lo creo. Escucha, señora. En estas tierras, si alguien se marcha y no aparece en dos días, es que ha muerto. Me niego a ir hasta que sepa algo definitivo de mi esposo. Si no quieren quedarse y buscarle, pueden irse sin mí. No, suélteme, suélteme. No puedo irme. Basta, déjeme. Va a zafar en el trineo. Debo quedarme. No. ¿Qué pasa? Desátenme. No, porque se caería. Hago esto por su propio bien. Más tarde me lo agradecerán. Eso, Dios, bestia. Sáquenme de aquí. Los palos y las piedras pueden herirme, pero las palabras no. ¡Vamos, en marcha! ¡Judías! Sepa, señora Blake, que aquí la costumbre es que cada uno participe en el trabajo. Lleva dos días con nosotros y no hace más que sentarse ahí con cara de vinagre. ¿Sabe cocinar? Sí, estoy considerada como muy buena cocinera. ¿Qué le parece si aplica su talento a estas judías? No haré nada por ayudarles. Soy su prisionera y ya que se empeñan en llevarme, ustedes cuidarán de mí. ¿Empeñarnos? Tuvimos un ataque de locura e impedimos que se suicidara. Qué error, ahora que lo pienso. ¡Eh, olvida a nuestra huésped de honor! Gracias, señor Hooligan. Deme. Deme el plato. Oiga, señora Blake, si no es demasiado preguntar, ¿qué hacen usted y su costilla por aquí? Trabajar. Buscando el polvo amarillo, ¿eh? Es posible. No lo entiendo. Un tipo que trae a su esposa por estos andurrieles. No es más que una estupidez. El señor Blake tenía buenas razones. ¿Ah, sí? Sí. Nos amábamos y no queríamos separarnos. Sin duda a usted esto le seguirá pareciendo una estupidez, señor Thornton. Para nosotros era suficiente. Aún así fue una estupidez. Tome un poco de café. La reanimará. Vamos a ver. Dígame una cosa. ¿No tenía él algún objetivo? ¿No buscaba nada? Lo que quiero decir es si tuvo una corazonada o alguien le dio el soplo. Estoy fatigada, señor Hooligan. Y usted debe estarlo también. ¿Yo fatigado qué va? Es que sus preguntas me parecieron demasiado directas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos, suba a la balsa. No, gracias. Cruzaré como ustedes. Hooligan, hooligan, ¿qué pasa? Venga, vamos. Coge el rifle. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¿Cómo es posible que se enteraran? Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Muy bien, muy bien. No me ofendo, jefe. No me ofendo en absoluto. ¿Dónde está Book? Vamos. ¿No ves que no está en su sano juicio? Es la segunda vez que me ataca ese maldito perro. Sí, porque usted le vuelve loco. Aguarde un momento, amigo. Le daré la oportunidad de ganarse un dinero. Lo dudo. Le doy 300 dólares por él. ¡500! No, no me interesa. Le doy mil dólares. Es un precio fabuloso por un perro. Es lo que vale una reata de seis. ¿Qué hará con él si se lo vendo? Proporcionarme el exquisito placer de enterrar una bala en su cabeza. Es lo que había pensado. No, gracias. Lamento no contribuir a su diversión. ¿Qué van a tomar, caballeros? ¡Hola, Jack! ¿Qué tal va todo? ¡Hola, Sam! ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Este es Ortiz. Hola. Acabo de ver tu diversión con ese tipo de allí. No le gusta tu perro. No, y al perro tampoco le gusta a él. Oye, Sam. ¿Cómo estás de dinero? Pues más bien arruinado. Pero aún tengo lo suficiente para invitaros a vosotros dos a que toméis una copita conmigo. ¡A whisky solo! Lo mismo. ¡A whisky! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, venga, venga! Sam, brindo por ti, amigo. ¡Salud! ¡Salud! Oye, menuda pasta te ofrecía por tu perro, ¿eh? Menudo perro es el mío. Sí, es un animal de calidad. Oiga, jefe, vámonos al hotel. No, todavía no. Tal vez venga alguien que conozcamos. ¿Cómo estás, Saul? ¿Cómo estás? Con muchos problemas. ¿Sabes dónde puedo encontrar un par de perros baratos? ¿Qué te pasa? Tengo una carga de mil kilos de harina que debo transportar inmediatamente. Dos de mis perros han muerto y hay mucha carga para que la lleven los otros cuatro. Échate, Buck. Oiga, es un perro estupendo. No, no quiero. Eso ya lo sabía yo. ¿Ves aquel tipo de allí? Le ofreció mil pavos por él. ¿Ah? ¿Mil pavos? ¿Qué es lo que hace el perro, escupeor? Es el mejor perro que usted haya visto nunca. Podría llevar su carga sin ninguna ayuda. Claro. Ya lo creo. Sí, así es. Me gustaría apostar por eso, amigo. No tengo dinero para apostar. Me contaron que un perro no arrastró 800 kilos. Pero murió por el esfuerzo. Sí. Ningún perro puede colmir kilos. Es imposible. Bueno, pues si es imposible, dejémoslo. A lo mejor podría intentarse. No todos los días vemos a un perro arrastrar mil kilos. Venga, jefe. Vámonos de aquí. ¿Qué pasa, caballeros? Si he oído bien. La discusión versa sobre si este perro puede o no arrastrar mil kilos. Estoy dispuesto a apostar un dólar por kilo a que no. No puede apostar. Está arruinado. No quiero dinero suyo, amigo. Si su perro es capaz de hacerlo, le doy los mil dólares. Si no... Si no... En ese caso, me quedo con el perro. No. Hombre, a mí me parece justo. Después de todo, aquí le interesa un perro que no pueda arrastrar unos ridículos mil kilos. A mí me parece una forma fácil de hacer dinero. Claro, no es mala oferta. Y bien, amigo. Estos caballeros piensan que el mío es un buen trato. No apueste, jefe. Vámonos de aquí. Mil dólares. Vamos. ¡Apostados! ¡Sí! Creo que comete un gran error, amigo mío, pero salgamos fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! no puede hacerlo es porque pues empieza una que no puede apuesta alguna más yo también apuesta y yo estoy seguro de que te equivoco habrá que verlo se matará el perro lo hará no podrá hacerlo y se matará sino cállate no es el dinero tiene quedarse aquí atascado y perder a la señora su perro arrastrará el trineo unos 100 metros desde un punto fijo esa es la apuesta 100 metros muy bien de acuerdo 1 2 3 4 7 8 10 1 2 no pasa nada un perro va a arrastrar un trineo nada más el perro puede hacer la carga para un solo animal podrá hacerlo 5 6 7 8 9 dejen la pista libre perdón señora es un burrito venga señor estamos esperando vamos chico vamos chico adelante vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡No hagas! ¡No hagas! ¡No hagas! ¡No hagas! ¡No hagas! ¡No hagas! ¡Apártese de ese perro! ¡Ánimo, chicos! ¡Apártese de ese perro! ¡Apártese de ese perro! ¡Adelante! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Apártese de ese perro! ¡Apártese de ese perro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha conseguido! ¡Sí, señor! ¡Está bien! ¡Sí, lo espero! ¡Acabo de ganar con el veinte pavos! ¡Mil perdones, caballero! ¡Pero se olvida usted del dinero! ¡La pasta! ¡Por favor! ¡Muchas gracias! ¿Sabe usted una cosa? ¡Usted sería una buena comida para perros! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¿Un Ranzal? ¡Sí! Ya que trabajo como un caballo, me da lo mismo. Aquí tiene. Sujételo bien. ¿Esto es todo? ¿Te acordaste de los clavos? Clavos, martillos y serruchos. Usted mismo los compró. ¿Qué le pasa esta mañana? Nada. Vete. Ah, oiga. Se nos ha olvidado algo. Un botiquín. Un poco de yodo y quinina, por si acaso. De acuerdo. Yo lo traeré. Espero que no sea demasiado peso para usted. Hasta luego. ¿Para qué necesitamos los clavos y el martillo? La nieve se está derritiendo. Más tarde tendremos que esconder el trineo y construir una balsa. Oh. Oiga. Mire. ¿Sí? ¿Qué quiere? Tengo... que decirle algo. Tal vez será mejor que lo escuche sentada. Ya sabe lo que pienso sobre las mujeres en el bosque. Donde iremos será diez veces más duro y peligroso que todo lo que haya visto hasta ahora. ¿A dónde quiere ir a parar? A esto. Le he pagado su habitación aquí en el hotel y le dejo suficiente para sus gastos hasta que regresemos. O sea, que de esperar aquí hasta que usted y sorti... Eso es. Esperaba que intentase algo parecido. Bueno, si usted va, yo voy también. O sea, que no se fía de mí. Exactamente. Entonces, Orte y yo nos quedamos aquí. Usted vaya por la mina. No se pase. Usted no irá. No sería sensato. Ni para usted ni para nosotros. Nos retrasaría la marcha. Habría que doblar las provisiones. Además, es un riesgo más grande del que pueda afrontar. Créame, solo en eso se basa mi decisión. Y si a usted no le gusta mi forma de hacerlo, hágalo usted. Le regalo mi parte. Oh, toda la mina para mí sola. ¿No es eso? Pues muchas gracias. Pero no le dejaré partir sin mí. Nos iremos sin usted y se quedará aquí. Sin rechistar. Venga, Sorti. Pongámonos en marcha. ¿Dónde están el yodo y la quinina? Voy a por ello. Si esa pelmaza viene y quiere unirse a nosotros, atízale un sopapo. Vaya, ¿qué habrá pasado? Mira, yo he conocido unas cuantas personas que empezaron así y ya tienen hijos. Vamos. ¿Insiste en venir con nosotros? No es que insista, es que voy así de claro. De acuerdo. En marcha. Andando. Vamos. Vamos, Sorti. Tira de los perros. Vamos. Vamos. ¿Qué ocurre, Sargento? Acaban de terraer a un tipo. Le recogieron en el sendero de Scaway. ¿Qué le sucedió? Según parece, abandonó su trineo para ir en busca de alimentos y no pudo regresar. Era casi un cadáver cuando lo hallaron. ¿Cómo se llama? Llevaba esto encima. Su nombre es Blake. John Blake de San Francisco. Vamos, vamos. ¡Sorti! ¡Ale, hop! ¡Allá va! Vaya, hasta parece una balsa y todo. Gracias. Siempre quise alistarme en la marina. ¿Habrá sitio para los perros, marineros? Me temo que no, compañero. Tendrán que seguirnos por la orilla. Muy bien, capitán. Cuidado con el barniz de la cubierta, señora. A sus órdenes, mi almirante. ¿Listos? ¡Zarpe, grumete! ¿Grumete? ¡Chú chú! ¡Chú chú! ¡Buenas banyak кру gere, backimiento! ¡Ale, belegó! ¡Buenas bucas! ¡Buenas bucas! ¡Buenas directive! Iremos unos 100 kilómetros por la corriente Para luego seguir un arroyo que conduce hasta el norte Nunca falla Ay, bonitos míos Eso es, al norte, unos 100 kilómetros Y luego todo lo que hay que hacer es... Lástima que no sepáis guisar Luego deberemos buscar una loma Donde hay un árbol partido por un rayo Y una cabaña Y cerca de Saloma Me pregunto cómo será tener las cosas en vez de desearlas Ni la mitad de divertida Te equivocas, creo El deseo no conduce a ninguna parte Es la posesión lo que importa Arrebatar las cosas y no hay otra forma de obtenerlas Como debe ser Esa es la ley de por aquí La ley del Klontike Si necesitas algo, cógelo Aunque sea de otro Es una buena ley Funciona Solo en el caso de que uno se merezca lo que toma De otra forma es robar Pero quizás ese mandamiento no se respeta por aquí Se incumplen todos Pero ese más que ninguno Bien, Noé Maniobrar esta nave es demasiado para un cuerpo tan delicado como el mío Así que si nos importa, me voy al catre Buenas noches Buenas noches, Arti Buenas noches, Daditos El verano está a punto de llegar ¿Sabes? De alguna forma, Dawson, Skagway Incluso California ya no me parecen reales Siento como si hubiera vivido desde siempre en estos bosques Las otras gentes y los otros lugares Nunca existieron Aunque haya algo que no pueda olvidar Y es a un hombre maravilloso Tan amable Quisiera saber lo que ve Buck en el fuego ¿Qué estará pensando? Más que pensar, probablemente recuerda Recuerda los tiempos cuando más que un perro era un lobo Cuando solo regía una ley Esa de la que hablábamos Se está haciendo tarde, Jack Buenas noches Buenas noches Soy inocente, señoría. La cabaña, el árbol, la mina, ella es nuestra. Que alguien me pellizque. Patadas, no. Tal y como estaba en el mapa. Vaya, vaya, qué maravilla. ¡Eh! ¡Eh, jefe! ¡Jefe! ¡Ven aquí, deprisa! Fíjate, fíjate. Mire, mire esto. Dígame si veo visiones. Dígamelo. Cielo santo. Es oro, Claire. Más del que he visto nunca en toda mi vida. ¡No fue! ¡Ya se acabó la pobreza! ¡Ya se acabó la pobreza! Si recogemos todo esto en una tarde, pensad lo que sería en un mes. Quisiera quedarme aquí unos cuantos días más. He soñado con este momento toda mi vida. Lo siento, Sorti, pero has de ir a registrar la propiedad. Ya sabes, mientras siga abierto el sendero, algún buscador podría venir por este arroyo. Y el primero en registrarla se queda con los derechos. Usted es el jefe. En cuanto lleguemos a Boussons, lo primero que voy a hacer... No. ¿No qué? No te emborraches. Ni hablar. Me voy a poner morado de comer. Nuestro café y mi estómago han ido empeorando con los días. Hasta la vista, chico. No te lo gastes todo de un tirón, ¿eh? Hasta la vista. Bueno, adiós, señora Blake. Adiós, Shorty. Arriba, perritos. ¡Eh, Shorty! ¿Qué? ¿Te olvidas algo? ¡Ah, mis daditos! ¡Tíremelos! ¿Ahora fallan? ¡Oh, no! Bueno. ¡Adiós! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Book! ¡Book! ¿Qué ocurre? No lo sé. ¿Qué es eso, Jack? Lobos. Es curioso. Nunca suelen acercarse tanto. ¡Book! 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 ¡Vuelve aquí! Si se trata de una manada, le matarán. ¡Book! ¡Vuelve aquí! ¡Book! ¡Book! Últimamente está cambiado. ¿Lo notas? Parece como si recordara cosas aquí. ¡Book! ¡Vuelve aquí! ¡Book! 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 ¡Gracias! Vaya, vaya, bienvenido, forastero. ¿Cómo estás, eh? Nosotros aún significamos más para él que ese viejo recuerdo. Sí. Eh, eh, aguarda un momento. Será mejor que entres antes de que cambies de opinión. Vamos. Vale. Anda. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, chico. Chico. Vamos, vamos. Ah, con que querías irte con los lobos, eh. Vamos. Ah, chico, chico. No vas a escaparte más, ¿verdad? No vas a escaparte nunca más. Chico, chico. Ah, mi perro. Sí. ¿De acuerdo? Hay que tirar fuerte. Y al mismo tiempo. Sí. Uno. Dos. Al mismo tiempo. No debiste hacerlo. ¿Por qué no? No he querido pensar en nosotros. No me atrevo. ¿Por qué? No lo sé. He tenido una extraña premonición. No sé exactamente cómo explicarlo. Las explicaciones son para otro lugar. Te haré una sola pregunta. Y quiero una sola respuesta. Ya la sabes. Eso no me basta. Quiero que me la digas tú. Se me ha ocurrido, señor Blake. Digo, señor Blake. Se me ocurre que hasta ahora yo me he fiado de usted en este asunto. Creí su historia y aporté el dinero para este equipo. Sigo creyendo en su palabra, desde luego, pero ya es hora de tener alguna prueba positiva. Debería enseñarnos el mapa, señor Blake. Cuando le pedí en Dawson que me ayudase económicamente, le dije que conocía el enclave de una mina muy rica. Aún sé dónde está. Y allí le llevó a usted. ¿Por qué se sigue negando, señor Blake, a enseñarnos ese mapa? Ya veo. ¿Quién podría impedirnos que se lo quitásemos? La posibilidad de que ese mapa no exista. Salvo en mi memoria. La violencia... De nada serviría. Ahora solo pueden seguir adelante. Matándome, no conseguiré nada. Bueno, ¿quién habla de matar? No somos piratas, amigo mío. Somos compañeros de aventuras con rumbo a grandes riquezas. Vamos, vamos, Cali, mi toalla. Ey, ey, ey. Oye, Jack. ¿Buck se ha ido de nuevo? Sí, anoche oí cómo le llamaba a su compañera. Bien, esto es lo que ocurre cuando se tienen malas compañías. Un momento. Si es cierto lo que nos dijo, y según todos los cálculos, teníamos que haber localizado esa mina hace dos días. Usted me está despertando mi lado perverso, señor Blake. Sí, lo sé. Si trata de engatusarnos, nosotros daremos con ella más tarde o más temprano. Y si tal es el caso, lamentablemente no tendremos más remedio que guardar luto por usted. Le juro que hago todo lo que puedo y sigo las direcciones de la brújula con exactitud. ¡Cállate! 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 El árbol, aquí es. Querido señor Blake, me perdonará por haber dudado de su integridad. Me ha colocado usted en una postura sumamente embarazosa, apenas sé qué decir. Uno es para el amo. Otro para la dama. Y otro para el chico que fue al registro. Jack, jamás lo habrías sospechado. El mundo no me comprende. Sí, en el fondo soy un artista. Quiero escribir poesía, componer, cantar, pintar. ¿Graneras? Sí, también. Quiero ayunar en una buhardilla y dejarme crecer el pelo. Mancharme de huevo la chalina. En otras palabras, ser un genio. Pero no, el mundo rechaza mi talento y a cambio me da oro. Oro. ¡Oh, pobrecito! Aquí está usted mejor que en su casa, señor Thornton. Una cabaña confortable, mucho oro para ambientar el hogar y una bella dama. Me haría un gran favor si me ayudase a que este incidente fuese lo más rápido e incruento posible. Acabemos de una vez. ¿Qué piensa hacer? ¿Hacer? Bueno, hombre, nada en absoluto. Lo importante... Volveremos por el río Cali usando la canoa del señor Thornton. Remata a los burros. Como decía, lo importante es impedir que ustedes registren la propiedad de este sitio encantador antes que nosotros. ¿Y cómo espera llevarlo a cabo? Muy fácilmente. Dejándoles aquí y destruyendo todos los medios de transporte. Si no pueden volver a Dawson a registrar... Es que no pueden volver a Dawson a registrar, ¿no es cierto? Nosotros lo haremos. Claro que no me opongo a que trabajen en la mina en mi ausencia. Gustosamente les recompensaré por las molestias cuando volvamos. Mientras tanto, nos llevaremos sus armas, municiones, hachas, etc. Sería un grave error dejarles los instrumentos para fabricar otra canoa, ¿no es así? ¡Cali! ¡Cali! Ven aquí. Oiga, Smith. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Siempre estoy dispuesto a oír proposiciones honestas, señor Thornton. Le cedemos la propiedad totalmente. Y puede quedarse con el oro. Pero déjenos algún medio de irnos de aquí antes del invierno. Querido amigo, ¿usted le llama a eso un acuerdo? La mina ya es nuestra y el oro también. Por derecho de... ¿cómo diríamos? Por derecho de conquista. ¿Le importa si no discutimos más el asunto? Cojamos todo esto. El señor Thornton solo malgastaría este oro. Debo felicitarle por su sentido del humor. Muy pocas personas serían capaces de sonreír ante una situación como esta. Gracias. De nada. Recuerdo haber visto a un mago una vez. De una chistera aparentemente vacía extrajo un conejo. Y sonreía tal y como usted lo hace ahora. Porque estaba seguro de tener aquel conejo en la manga. ¿Usted no ocultará algo, quizás? Puede ser. Súbase la manga, señor Thornton. No hay nada en ella. Vamos, vamos. No estropeemos nuestra amistad. Señora. Señora. Cuidado, idiota. Pudiste haberla descontado. Volveremos, amigos míos. Mientras tanto, adiós. Y adiós. Con cuidado. Con cuidado. Ellos querían el oro. Y ya lo tienen. ¡Claire! ¡Claire! Prepara el botiquín y agua caliente. ¿Está mal herido? Sí. Tiene un golpe en la cabeza. Algún buscador de oro, supongo. Bo, quítate del medio. ¡John! ¡John! ¡Claire! ¡Claire! Quisiera hablar con el señor Thornton. Muy bien, cariño. Pensé que te había perdido. No te fatigues. ¡Claire! Quisiera hablar con el señor Thornton. ¡Claire! 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 Está mucho mejor esta mañana Se acuerda de todo, gracias a Dios No es tan serio como temimos Quiere verte, Jack ¿Qué vas a decirle? Que te quería y me quedé contigo Y que voy a conservarte Jack Sabes que te quiero No lo dudes ni por un momento Pero él me necesita Tú tienes tu ley Y yo la mía ¿Quién puede ser tu ley? ¿Qué pasa? Lo mejor que puede hacer, Blake, es irse de aquí lo antes posible. Necesita atención médica. Coja la canoa. Ahora se va bien, pero no cuando vengan las nieves. ¿Vendrá usted con nosotros? No, me quedaré aquí. Cuando vuelvan en primavera, dividiremos lo que tenga. Vengo a despedirme de Buck. Si no lo hiciera, no me lo perdonaría. ¿No es cierto, Buck? Pudiste habertelo ahorrado. No me lo hagas más difícil todavía. Rodéeme con tus brazos. Bien. Ya nos veremos. Sí. Tú me verás. Y yo te estaré viendo. Cada día, cada noche, cada minuto. Esto no es el fin. No puede serlo. No. No. ¿Preparados? Sí. Cuidado con esos primeros rápidos. A partir de ahí, las aguas son tranquilas. Adiós, Thornton. Y que Dios le bendiga. Adiós, Blake. Adiós, Jack. Adiós, claro. Adiós, Jack. Adiós. Ay. Es difícil ignorar esa llamada, ¿no, Buck? Está bien, chico. Adelante. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!